Porque pues los días que tocamos y nosotros tenemos esa ventaja, que nosotros si manejamos 12 pulgadas. Un saludo grande para todos ustedes, soy Oscar Sanz, acompañado por Alexander Rincón. Ustedes lo verán en un capítulo pasado de Aguja de Vinilo que pondré acá, más conocido como DJ Al Extremo, a quien le damos la bienvenida a este episodio especial de Aguja de Vinilo. Alex, bienvenido. Muchas gracias Oscar por la invitación nuevamente aquí en Aguja de Vinilo. Y nada, con esa sorpresa que me tiene hace una semana en expectativa y no sé qué es. Pues resulta que ustedes preguntaron muchas cosas a través de nuestras redes sociales y hoy respondemos lo que sea. No vimos las preguntas, esto las seleccionaron otras personas precisamente para tener total sorpresa de lo que íbamos a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es sacarlas de esta bolsa, una bolsa de audífonos, y vamos a responder espontáneamente lo que sea, así que arranquemos así. De lo que sea. Démosle el placer, lo que salga, primero. Bueno, vamos a ver con qué nos salen. Mucha suerte, muchos éxitos. Lea la pregunta ante nuestras cámaras y la respondemos. La responde, la responde a las dos. Ahí, Alex Campo. Alex Ocampo. Alex Ocampo. Alex Ocampo, es algo grande para él. ¿Qué porcentaje le darían a la técnica versus la selección musical? ¿Qué porcentaje le darían a la técnica versus a la selección musical? Pregunta complicada. Uy, sí, bastante. ¿Qué porcentaje? ¿Qué será? Está complicado. O más, digamos que... Bueno, personalmente a mí me gusta mucho la técnica, ¿ya? Porque con una buena técnica, pues, vos podés tocar lo que sea. Es verdad. Es verdad. Entonces, la técnica es súper importante. Bueno, a los que ya tenemos un poquito de experiencia y que tenemos un poco de oído, la técnica es súper importante. Vos con una buena técnica puedes tener cualquier cantidad de discos que si vos lo sabes mezclar, te van a sonar bien. Entonces, yo creo que la técnica es un 80%. Un 80% para mí. Ok. Yo diría que sí, la técnica es importante, pero la selección también. Y no es por hacerle contraparte a Alexander, sino que mi punto de vista también tiene que ver con eso. Aunque la técnica es muy importante. He visto grandes DJs que no tienen una gran técnica, pero saben poner la canción correcta en el momento correcto y para el público correcto. Entonces, en ese caso, yo inclinaría la balanza un poco para un 60% la técnica. Porque si tampoco hay técnica y no hay nada, pues, usted puede traer los mejores discos del mundo y no lo sabe tocar. Exacto. Puede pasar cualquier cosa y de pronto la fiesta se le cae. Entonces, yo diría un 60% de técnica. Yo soy muy técnico, hay que decirlo. Sí, bastante. Y el resto, que es bueno para la matemática, el 60%, entonces, el otro sería el 40%. 40%. El 40%, digamos, la selección musical. Vamos a hacer. Acá es la yo la siguiente. Bien, bien. Las letras. Alex Ocampo, ¿no? Alex Ocampo es algo grande para él. Vamos a ver esa pregunta de qué es. Esto está totalmente rando. No la hemos visto, insisto. Vamos a ver esto qué dice. Cualquier de los dos puede responderla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, aquí dice Hernán Bitt. Un saludo grande a Hernán Bitt que nos ve desde Popayán. Pregunta seria. ¿Puede un DJ llevar a su novia un toque sin que ella se aburra, se enoje o se ponga celosa? Pues, está difícil porque yo no sé. Y yo no quiero aquí sonar ni misógino ni nada de eso, pero yo he notado que, bueno, en otras épocas era muy normal que las mujeres no tuvieran tanta afinidad. Con la música electrónica. Entonces pasaba esto. Vostesaban, se aburrían, no iban a los toques y después se ponían bravas que porque no lo las llevaban los toques. Pero es que es como el, ese es un trabajo, ¿no? Ese es un trabajo y uno lo toma como joy, pero es un trabajo. Y no, pues a veces se pueden llevar. Pero, ¿cuándo ha visto usted a la esposa de un policía en una balacera? No, 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 no es el ideal que pase. Entonces, bueno, hay mujeres que les gusta y están bien por acompañarlo a uno, pero es verdad, postezan, les da hambre, se acuestan en el carro. Ay, qué pereza, está muy aburrido. Pero hay unas que se acoplan muy bien. Y si uno no las lleva, ay, ¿qué por qué? ¿Quién va a ir? ¿Quién te va a ir a ver? ¿O con quién vas a ir? Ah, el problema, a las mujeres. Un saludo a todas ellas tan lindas, tan hermosas, pero tienes que comprendernos también a nosotros. No, yo creería que también hay que buscar la novia indicada para un DJ porque es que si usted conoce a la chica en el contexto musical, cual chico, cual que sea, yo creería que eso es garantía de que se van a entender muy bien. Y he conocido varias novias, por ejemplo, aquí quiero darle un saludo a Cesarión, cuya pareja está siempre en los toques y ella entiende perfectamente la escena y sabe muy bien lo que está. Sí. Y hasta tiene un sentido crítico de la música. Sí, a veces. Ha aprendido mucho. O sea, pues lo que, por lo menos así lo veo yo. Vamos con la siguiente pregunta. Adelante, señor. Vamos a ver. Si saca dos, vuelve una a la bolsa y escoge una. Ahí sale una sola. Una sola, dice. ¿Quién es? Jai Cam. Jai Cam, desde España. Ok, Jai Cam, ¿desde dónde? Desde España, nos está viento, tío. ¿Cuál es el life hack? ¿Ustedes saben más inglés? Life hack, más utilizado por los DJs. Life hack es como decir un truco, como un truco que muy poca gente conoce, un truquito. Como un truco que nos saca de apuros, quizás. O la pregunta está difícil. Sí, sí, sí. Complicada. El truco porque es que ese es más personal con cada DJ, ¿no? El suyo, por ejemplo. O por ejemplo, un as bajo la manga que al extremo tenga que le salve la vida en un set. Yo tengo uno, pero ¿lo va a dejar usted que responda primero o respondo primero yo? Bueno, eh... Yo diría que eso es un truco. Pero es que es diferentes cosas en técnicas, ¿no? O sea, la parte técnica puede fallar algo ese. ¿Cuál sería su life hack? Es que más utilizado por los DJs, pues yo creo que esa respuesta... Yo no la tengo, por lo menos. No tengo ni idea. Yo digo el mío. Bueno, yo creo que uno siempre tiene una canción, un truco que yo, pues, al extremo. Un truco que es que yo tengo unos discos que me funcionan siempre en las toques. Y si yo veo que la rumba está como suave, que la gente no se conecta. Que yo sé que con esos discos voy a levantar un poquito para nivelar. Esos discos los tengo separaditos y es un truco que yo tengo. Y es un muy buen truco. Además que yo lo he visto de esa manera. Ese es el verdadero truco, ¿verdad? Yo tenía uno, pero nada pena hasta decirlo, porque yo el truco que iba a decir era que siempre ando cargando dos plugs de más por si se me pierde uno. Ah, bueno. Pero yo creo que eso no es un truco. El truco es el de usted, que de verdad tiene la canción perfecta, el momento perfecto. La lanzamos y sin ningún cierre a lo otro. No, como te decía, eso es la parte técnica. Por lo menos yo llevo agujas. Yo llevo una aguja de repuesto por si se dañó una aguja o un compañero se le dañó a él. Eso del compañero se le dañó, yo soy muy de acuerdo con eso. Yo soy un poco egoísta con eso. Pero pues si estamos tocando los dos, que somos panas, ¿sabes sí? Ah, bueno, sí, obviamente, compañerismo total, hay que ser compañero. Sí, claro. Pero si es un extraño, no presten audífonos. Como dice un amigo por ahí, lleven agujas. Lleven audífonos, que eso es como el cepillo de dientes. También, ¿no? Vamos con esa pregunta. Aquí repite nuevamente Alex Ocampo, quien nos ve desde Miami. ¿Qué es lo más difícil de ser DJ? Pues es que son muchas cosas. Es que ser DJ no es fácil. O sea, pues a uno le puede gustar mucho este trabajo, pero que sea fácil, yo creo que para mí, personalmente, lo más difícil es manejar las emociones ante un público. Manejar ese tema de energías. Hay veces al público a uno se le cae y uno no sabe qué hacer, o sencillamente no se desborden emociones y de pronto la cosa no funciona. Yo creo que para mí es enfrentarme a un público. Y la presión sonora también. Totalmente de acuerdo. Lo más difícil es, es como cuando un toque uno va a una fiesta, es como las corridas de toro antes. Usted no sabe con qué toro se va a enfrentar. O sea, puede ser un toro manso, puede ser un toro muy agresivo, muy pasivo. Entonces, ese es manejar con las clases de público, yo creo que es como difícil. Cada toque es una aventura. Usted no sabe a qué se va a enfrentar, usted puede tener todo en orden, pero el público es algo impredecible. Y otro extra que le pongo, la presión sonora excesiva. Yo no sé por qué en las salas tocan música tan duro. Se pasan a veces de la raya. Creo que se confunde entretenimiento con exceso en volumen. Vamos con la siguiente. La letra. A ver, si salen dos, votamos uno y dejamos otro. Ok, ya. Aquí hay una sola. Dice, Cristian Gustin. Desde Pasto que nos ve Cristian. Gustin, ¿qué deberían aprender los nuevos DJs para dejar de estar pendientes del PC? Uy, no. Yo creo que educar el oído, ¿no? O sea, hay algo muy, muy, muy que yo critico mucho. Y yo, como lo comentaba con Óscar hace días en una charla, que hay DJs que se concentran, no miran al público, no ven cómo están, no bailan, no se la gozan. Yo les recomendaría, aprendan a educar el oído. Porque las computadoras o estos software que vienen ya, que se pueden mezclar con NSYNC, pero no todas las canciones se mezclan con NSYNC. No, se descuadran. Si hay unas canciones que se descuadran y hay canciones que no los puedes cuadrar si no ha oído, ahí vas a tener una ventaja bien grande. No sé, me imagino que te ha pasado, no me ha pasado, porque se puede estar ahí. No, yo te estoy 100% a pitch. Yo también. Y, pero, esa recomendación para los nuevos DJs es, aprendan a educar el oído. Así, no vean los beats, traten de cuadrar a oído, a oído, para que se, si en alguna circunstancia no cuadran los SYNC, o sea, le toca cuadrar a oído y así va a quedar bien. Garantía total de éxito y, además, eso permite mayor conectividad con el público, porque es como uno se enfrasca mucho en una pantalla, lo que hace es perder hasta conciencia de dónde está. A mí me sucede eso con frecuencia. Por fortuna, no toco casi en computadores, pero me ha pasado y eso es una sensación un poco extraña, porque se pierde esa belleza que tiene el estar en contacto con el público, que finalmente es el que nos está diciendo si la cosa está funcionando o no. Sí, señor. 100 puntos. Vamos con el siguiente, rápidamente, porque no se alargue tanto esto. Bueno, aquí nos dice Juliette Bici, Juliette Ballesteros, que nos ve desde los Estados Unidos. Ah, bueno, aquí ella le responde la pregunta y salió como pregunta, es que esto es totalmente inesperado. Él dice, ella le contesta, Hernán Vida, la pregunta que hicimos sobre las mujeres, que el DJ coquetea y ella es la que recibe el pago si se puede. Eso no es solamente una pregunta. Yo creo que tiene razón, porque ella como buena mujer sabe a qué palotrepa, igual, está muy bien. Está chévere. Repito la pregunta, porque claramente no era una pregunta, es una contrarrespuesta. Félix Firrok Ordóñez desde Nueva York, un saludo grande para el máster. ¿Por qué ser DJ? ¿Por el dinero? Ja, 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 dice él. No, yo no creo, o sea... Ahí no le están ambas cosas. Sí, sí, claro. Bueno, en el caso mío, yo soy DJ y en un tiempo lo hacía por dinero, debido a las circunstancias, vamos a ir por otro lado de profesión y ahora es hobby. Y para uno llegar a cobrar tiene que apasionarle esto, tiene que... Claro, no, y que eso va a llegar. Sí, o sea, no por la plata, o sea, para llegar a ese nivel tiene usted que gustarle, aprender las canciones, aprender a mezclar, aprender a manejar una fiesta, así que no solamente por la plata. Si llegas a cobrar por este arte tan maravilloso que es tocar, mezclar y sentir la música y hacer gozar a los demás, tienes que tener la pasión para poder llegar a cobrar. Yo creo que el dinero va llegando de manera paulatina como consecuencia de haber primero iniciado en esto por un apasionamiento muy grande, que en principio es un hobby porque hobby es todo aquello que nos encanta hacer sin remuneración. Luego la profesión se convierte muchas veces, esa pasión por algo a lo que antes no cobramos porque no necesitamos eso, se convierte ya en algo justo, recibir un dinero a cambio por ese trabajo. Y hay que tomárselo muy en serio. En mi caso, siendo profesional en esto, pues sí, el DJ depende del dinero porque pues sí es su estilo de vida, tiene que hacerlo de alguna forma y el dinero es una forma de mantenerse adelante también. Y la otra cosa es que cuando uno ya se profesionaliza, usted tiene que comprar equipos, tiene que comprar música, tiene que comprar audífonos, computador, discos, tornamesas. Y si usted quiere estar actualizado, tiene que estar con todo full, o sea que eso significa que tienes que invertir. ¿Y cómo ganas esa plata? Haciendo buenos toques. O si usted tiene una profesión alterna que le permita financiar ese gran apasionamiento y ese gran hobby, pues bienvenido sea. Pero ya los que nos dedicamos a eso sí obligatoriamente debemos cobrar un dinero, aunque no lo hagamos necesariamente por el dinero, pero digo que es una consecuencia normal de la profesión. Vamos con la siguiente pregunta. Listo. Vamos a ver qué sale por ahí. Hay bastantes todavía. Hay bastanticas, vamos a ver si nos alcanza. Pero están bien, están chéveres las preguntas. 100 puntos, han estado divertidas. ¿Qué dice por ahí? Alex Ocampo. De todas las cosas de los Ocampo. Entre Alex entienden, ¿no? De todas las cosas de los Ocampo. Alex, bueno, dice, para los productores, ¿consideran arte lo que hacen? Yo creo que sí. Uf, claro, eso es un arte producido. Porque tiene que componer. Nosotros como DJs tenemos como siempre la duda, aunque ya se... En muchos países del mundo, como en España recién, justo y qué pena le arreglar la pregunta. Tranquilo. Han instituido la faceta del DJ, más no necesariamente la del productor, que es otro arte. Como un arte. Porque se considera que quienes manipulamos la música así sea grabada y hecha por otros, de alguna forma tenemos que entender conceptos musicales para poder ejecutar ese trabajo. En el tema de los productores, eso sí es indiscutible. O sea, ahí sí no hay lugar a dudas porque ellos son músicos. Ah, que no son músicos de academia o que no necesariamente leen partitura o hacen solfeo. Pero sí tienen que la capacidad, pues así sea, para hacer coincidir dos notas juntas y que eso les suene a algo agradable. Creo que tiene mucho de arte antes que de cualquier otra cosa que no es arte. Yo digo que es mucho el arte porque ellos son los creadores principales de las canciones que tocamos. Es por ellos. Claro, son los productores magníficos. Es un gran arte. Si no seríamos nosotros unos inútiles, pues ¿qué haríamos nosotros los DJs sin los productores? Son artistas totales. Vamos a sacar esto otra vez porque yo se las arrebate. Dale como quieras. Dale pues, aquí te descaradamente. Vile descaradamente. Nada de su campo otra vez. ¿Quién salió ahí? Josep Gómez. Desde Cali, un saludo grande para el productor. ¿Por qué para algunos DJs es tan abstracto el tema de la conexión en el público? A muchos les cuesta desarrollar ese nivel. Es verdad. Desarrollar ese nivel de empatía o de experiencia de usuario. Sí, es verdad. Lo que hablábamos ahora, ¿no? Los computadores han exacerbado o incrementado más esa sensación de estar abstraído de lo que pasa entre humanos. Somos humanos entre humanos tocando música para humanos. Hecha por máquinas, sí, pero interactuando con nosotros. Llegaremos al punto de la inteligencia artificial. Otra vez volví que te la pregunto a usted. No, no, dale. Dale, dale, dale. Eso. Pues la repetimos, ok. No, sí, hágale. Nos acostumbramos a estar tan metidos en los celulares, en las tablets y en los computadores que nos olvidamos del público. ¿Por qué? Porque hay que estar pendiente de las canciones, porque hay que estar pendiente de los beats, de la red social. Y muchos DJs... Y llegan a tocar con el celular y en la red social todo el tiempo. Yo también he visto DJs que van a tocar y están ahí con el celular chateando con la novia y todo. Bueno, un cosito sí se puede, pero es que hay gente que yo he visto, están tocando la gente y ellos acá. Eso se ve muy, 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 no se ve muy bien. Entonces, por eso creo que es difícil y yo creo que por eso muchos DJs no llegan a tener buena conexión con las personas de la fiesta. Por eso, por estar pendientes del celular o del computador, no están pendientes del toque y de la música como lo están disfrutando. Ahí es lo que hablábamos ahora. ¿Cómo se conecta uno? Es lo más difícil porque hay que mirar por dónde se mete, si esta canción funciona, si este ritmo no. Entonces, seguir buscándole, como decimos en Colombia, la comba al palo para ir llevando la fiesta en un buen orden. Pero si nos metemos acá, baila. Además que también hay un factor de personalidades. Yo creo que también hay gente que de pronto tiene dificultades de base para conectarse con la gente, con el público, en un trabajo que implica conectarse con un público. Insisto en eso porque a veces lo que sucede es que nuestra personalidad de pronto va de la mano con ser un poco más tímido y ensimismado y se meten en un mundo bastante público en lo artístico. Hay que hacer, digamos, el ejercicio de que para esa persona va a ser mucho más complicado que para personas un poco más estentorias o más expresivas ante la gente para poder hacer su arte a pesar del temor que les genera el contacto con el público. Yo no tengo tanto ese problema, pero hace algunos minutos atrás había manifestado que era lo más difícil era conectarse con el público, la ansiedad que eso puede generar. Porque todo artista o persona que esté frente a alguien, sea uno o mil personas, implica una tensión grande. Entonces a uno les cuesta más que a otro. Yo creo que también es una cuestión de personalidad y de timidez y también de tecnología que a veces como que se le va a la gente la mano con eso. Sí. Vamos con la siguiente. Vamos a ver aquí. Alejandro Sánchez nos dice, para ser DJ hay que saber mezclar vinilos. Yo creo que le hace referencia a que si es obligatorio saber mezclar vinilos para ser considerado un DJ. ¿Usted qué piensa? Bueno, en mi caso, en mi humilde opinión, sí. Y hay que ser, o sea, si vas a aprender a tocar con vinilos, después vas a tocar en lo que sea. Eso sí. Eso lo aprendí yo a nuestro amigo DJ Leo Esco de la ciudad de Cali. Leo Esco me dijo, cuando estaba aprendiendo, me dijo, usted toca en vinilos, usted educa su oído y aprende a mezclar en vinilos, y después el aparato que lo coloquen va a tocar bien. Lo que hablábamos recientemente, o sea, si usted le descuadra un disco en el computador digital. Pero si no lo va a poder solucionar. Si no ha tenido, uno tiene la educación del oído, crea lo que va a ser un desastre. Pero si usted toca, o sea, mi recomendación es, si usted aprende a tocar en vinilos, bienvenido maestro. Ahora, si lo queremos ver por el lado de que a una persona que no toque en vinilos no se pueda considerar DJ, yo creo que es un poco tajante también ese tipo de desclasificación, porque también está ejecutando el mismo performance más allá del formato en lo que toque. Pero si nos referimos al aprendizaje, digamos, a las bases que fundamentan la profesión o el hobby de ser DJ, creo que el paso por el tocar en vinilo garantiza muchas cosas y aspectos técnicos que más adelante le van a servir para poder ejecutar su arte de la mejor manera, que es lo que acaba de decir nuestro amigo Alexander Rincon. Tengo que saber, ver de qué... Además, es la esencia, ¿no? Es la esencia. Es la base de todo. La base de todo. Vamos, ¿con la ciencia era suya o era mía? Háganlo ustedes. Eso no importa. Si ya estamos contestando, él contesta, yo contesto. Bueno, aquí, esto está en blanco. Ah, no, está pequeñita. Jancito Marinckel. Desde Bogotá. Jancito Marinckel dice, ¿cuál es el top 10 de esta semana? No, muy difícil, yo no sé. Ah, top 10 de esta semana, no. Me corchó porque yo no soy, personalmente no soy de top 10. O sea, me preguntan qué está de moda en la semana. Sí, sí. Mi línea es otra. Yo no soy DJ mainstream, no sé el caso de... Sí, sí, no, también. Ahí nos corchó con esa. Ahora, si usted quiere dar un top 10 de sus discos preferidos que tocaría en la actualidad, es muy diferente, pero el top 10 actual... De la semana es difícil. De pronto preguntar a los DJs, ¿no? Sí, hay DJs que están más enterados de los éxitos más actuales porque quizás su público exige ese tipo de música. Pero tanto en el caso de Alexander como en el mío que toca... En el caso de Alexander que es muy enfocado hacia la música de los 90s y de esa era en particular, en el caso mío tengo esa influencia, pero también toca música de las 70s, algo de los 80s, 90s y de ahí en adelante pues lo de los top 10 creo que es algo que para nosotros, en nuestro caso particular no existe, no aplica, pero nos corchan en ese sentido. Vamos a ver que en esta pregunta, nuevamente Jcam desde España, ¿con cuántos DJs a la vez se debería... ¿Con cuántos DJs a la vez se debería casar una mujer para poder obtener una renta mensual normal? Depende del país. Si está en Europa de pronto con uno. Hasta de pronto con uno. Pero si está en Colombia... No, depende del DJ. Hay DJs que facturan mucho. Hay otros que lo hacemos más por hoy y le invitan a uno por un refrigerio. Otros que ahora están los loteros, entiendo. Lo hacemos con mucha pasión. Pero no, tiene que conseguirse un DJ top que gane muy bien dinero. Que sea un DJ sugar radio en el caso que es que tenga un gran reconocimiento y que se dedique a... ¿Con cuántos DJs? ¿Con cuántos DJs? Es un promiscuo. Gracias por lo que nos toca. Ojalá tuviéramos que... No, pero nos tocaría a nosotros repartir. Porque si es que ¿cuántos DJs se repartiría a su pareja con otros DJs? No, madre la vieja. No, no. Alex Ocampo dice nuevamente. Sabiendo que hay relativamente pocos espacios físicos para tocar, ¿cuál es la principal motivación para producir o ser DJ? Uy, la principal... La principal motivación... Uy, no. Que le guste mucho la música. Que le guste y la pasione hacer divertir a los demás y divertirse uno mismo, que es lo más importante. Para mí, uy, no. Es que tocar, coger un vinilo en la aguja, escucharlo, reproducirlo, poderlo mezclar. Es una pasión muy bonita. La mayor motivación es que le guste a uno, ¿no? A pesar de todo. Y no en el caso de ser DJ, sino en todos los aspectos profesionales. Tiene que gustarle y para que usted sienta una pasión y hacerlo con amor y ver resultados. Así hay un poco de espacios, pero... ¿Por alguna cosa? Sí, pero alguna cosa, yo lo digo por experiencia, yo era una persona muy humilde, bueno, veníamos de muy bajos recursos y yo vine a tener mis equipos ya viejo. Pero por mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha pasión. Y ahora, ahora me llaman a tocar y me divierto y la gozo. ¿Por qué? Porque siempre fue mi pasión. Y no tenía espacios y no tenía los equipos, pero a través del tiempo, porque quería, llegué a tenerlos y ahora... Con mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucha pasión. Eso, mucha pasión. Estamos terminando porque la cámara está que se nos va. La batería nos está diciendo allá. Sí. Félix Firoc Ordóñez nuevamente pregunta que nos hace él. ¿Por qué las mujeres dicen, tú tienes 12 pulgadas? Porque, pues, los dices que tocamos y nosotros tenemos esa ventaja, que nosotros sí manejamos 12 pulgadas. No sé si hay para allá de qué están pensando. Ustedes son los mal pensados, yo no sé. Estoy hablando de vinilos. Sí, sí, discos de vinilos. Ahora, si usted toca en CD, ¿cuánto mide un CD? Como 5 pulgadas. 5 centímetros. Una cosita así. Y si usted toca en USB, son 3 centímetros. Entonces, ahí les dejo porque el tamaño sí importa. ¿En vinilo? En vinilo. Total. Mínimo 12 pulgadas garantizadas. De ahí para... Ahí al gusto de que... Segue usted la siguiente antes de que nos vaya la cámara. ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! Ok. Dice, Andrés Rodríguez, ¿qué piensas del uso del zinc y cómo crees que ha influido en las nuevas generaciones? Es una herramienta buena para los que no... Para aprender es bueno. Pero, le insisto, es bueno. El uso del zinc es bueno. Pero si usted profesionaliza más sin zinc, solo a oído, va a ser excelente. Sí, creo que es una herramienta que existe. Hay que coexistir con ella. No hay que satanizarla. Pero tampoco, pues, que sea como las muletas continuas y no avancemos más de eso y nos haga personas mediocres. Sino que nos haga aún mejores. Entonces, con el zinc usted puede tocar a cuatro fuentes sonoras, hacer acapellas y muchas cosas que hace gente que ha demostrado que con el zinc hacen cosas maravillosas. Sí. Vamos finalizando por ahora con Migueleto Alec Hort desde Popayán que nos pregunta, ¿cuál fue tu primer vinilo 12 pulgadas? Su primer disco de la historia. ¿Se acuerda cuál fue el primer disco que compró? Uy, yo no... De música electrónica, dígámoslo así. De electrónica... No el disco que primero le llegó, que le regalaron por ahí. No, sino el primer disco que usted compró a conciencia y dice, joder, pucha, este disco le metí la plata, me encanta y lo va a poder sonar ahí. ¿Ese? ¿El primero que se venga a la calle? Es el de... I Like To Move It. Ah, I Like To Move It de Real To Real. Uy, se temo que yo loco, lo que fue el primero que yo... Ay, pucha, ya tengo un disco, che. Ah, pues que me gustó y que le metí la plata y que lo compré. Esa es I Like To Move It. De Real To Real. Real To Real. En el caso mío fue un compilatorio nacional que se llamaba Derrumba Vol. 15, 1992. Tenía yo 15 años. Mi regalo de 15 años fue ese disco. Qué bueno. Por una canción que se llama I Can't Stand It The 24-7. Aunque hay otras canciones muy buenas. I Can't Stand It The 24-7. Gran Piano. Gran Piano. De Bigs Baxter. Y otras más. Bueno, ya nos quedan dos nomás. Ya, rematemos esto. Una y otra. Usted coja esta y yo cojo la otra. Vale. Vaya usted con la siguiente. Voy a batería de la cámara. Que esto está que se acaba. Listo. Alex Ocampo. Efectos. Hola, que verra que era toda la tele. Efectos o mezcla limpia. Uy, complicado. Ay, efectos. Yo tengo mi respuesta. A mí me gusta más la mezclita limpia. A mí me... Ay, dejenme tofiltrico y cosas. Pero en vinilo me gusta mezcla limpia. Yo sí soy del otro team. Yo soy del equipo de efectos. Obviamente con mesura y sin saturación. Porque cuando el DJ se vuelve excesivo en el tema de los efectos. Pues lo que hace es contaminar la mezcla y contaminar la música. Tal como fue concebida originalmente por su productor. Tengo que hacerlo. Hacer los efectos que sean también hechos. Que permitan que se integren perfectamente a la canción. Y parecer que fueran parte de la canción. No una invasión a lo que está sonando. Finalmente. Porque hay DJs que abusan de los efectos. Y se vuelven ensorradores. Y se vuelven... No es el término, pero... Sí, sí, sí. Canciones. Entonces yo creo que hay que hacerlo con mesura y con calma. Como la buena comida. Usted le puede encantar la pimienta. Pero si usted lo llena de pimienta algo, pues se la tira. En vinilos mezcla limpia. Me encanta. Yo soy de efectos, pero... Digo yo con mesura. O sea, con mesura y que se escuche bonito. Y finalizamos con nuevamente Felix Firoc Ordóñez. ¿Por qué ser DJ? ¿Para coger viejas? Dice él. ¿Usted fue DJ para coger viejas o no? Ayuda. Ayuda un poquito. Ayuda. Pero no lo haces por pasión. El que lo haga ser por viejas es porque le gustan las viejas y... Yo creo que sí. Es chévere. A todos nos gusta. Pero bueno, no. Cada quien es así. Yo no me he levantado ni nada tocando. O sea, la verdad. Honestamente. O sea, obviamente el trabajo este es atractivo para muchas mujeres. Sí, chévere. Sí, hay que decirlo. Pero necesariamente para eso, yo creo que el que se mete a ser DJ para levantar viejas, uno, ni se va a volver DJ, ni va a levantar viejas. Lo que se equivocó de profesión. El zapatero es tu zapato. Más bien dedíquese a otra cosa. Allí goló. Esto de ser DJ es una pasión por la música. ¿Cuánto le ser? Y si vienen las viejas... Llegarán solitas. Eso. Por otras causas, no necesariamente. Si usted es muy buen DJ, pues se atraerán por eso y por su personalidad o por otras causas. Con esto nos vamos despidiendo, señores, a todos los que dejaron todas estas preguntas. Al fin de cuentas, se fueron todas. Al extremo, Alexander Rincón. Para los amigos, ¿dónde lo encuentran en redes sociales? Arroba Alexander Humor en Instagram, en Facebook, Alexander Humor. Ahí está, para que se conecten con Alexander Humor, que además de dedicarse al mundo de las mezclas, también se dedica al mundo del espectáculo. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Gracias por las preguntas y sigan viendo Aguja y Vinilo. Señores, los dejamos entonces con este plano secuencia. Espero que sean entretenidos. Más adelante haremos otra dinámica en la media de las posibilidades. Muchas gracias por vernos. Ya saben que con un like nos ayudan un montón. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Y compartan este contenido si consideran que lo dicho y expresado acá sea útil para otras personas. Nos vamos despidiendo. Nos dejamos hasta un próximo video. Sigan aquí en Aguja y Vinilo. Mil gracias.